Este es un homenaje de Cetera y de Anzafe en todo el país, en toda la provincia, estamos haciendo esta entrega de estas tarjetas para agradecer y homenajear al personal de salud, a todos y a todas, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, mucamas, todo el personal que ha puesto un esfuerzo sobrehumano para soportar esta pandemia tan difícil con muchos compañeros que han fallecido, que han estado enfermos, con situaciones verdaderamente delicadas y en un momento difícil de la segunda ola donde creemos que tienen que recibir todo nuestro apoyo. Por eso, este primero de mayo el homenaje ha sido de parte de los maestros para el personal y los trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país. Estamos ubicados, Jorge, justamente en el PAMI, este fue uno de los epicentros, el año pasado en este momento estamos con Guillermo García. ¿Qué es lo que está viendo la ciudad de Rosario en el PAMI puntualmente? Mirá, nosotros tenemos la misma situación que el sistema sanitario local, es decir, una alta tasa de ocupación de camas, que el efecto de la vacunación, habiendo tenido prioridad nuestros abuelos y los geriátricos, puedan tener un efecto de alivio o de mitigación del crecimiento de casos en esta población. ¿Qué están viendo de diferente de lo que fue la primera ola con la segunda? ¿Cómo impacta justamente? Lo que vemos, lo que es diferente es que primero partimos en el sistema sanitario de una tasa de ocupación de camas mucho mayor, que no existe el confinamiento que existió el año pasado. Por lo tanto, ahora no solo tenemos que hablar de la demanda de los casos COVID o los casos sospechosos, sino que también estamos considerando que hay una demanda de otras situaciones de salud. Esto es lo que está haciendo que el sistema sanitario esté muy ocupado. Estaba ocupado ya previamente y esta preocupación es la de todos, la de todo el sistema. Decíamos, una ocupación altísima de camas con nuevas restricciones para la provincia de Santa Fe, pero puntualmente para Rosario y San Lorenzo. ¿Cómo está hoy el personal médico, el personal de salud? Mirá, como dijo Sonia, todo el sistema sanitario, todos nuestros trabajadores, hemos estado haciendo un gran esfuerzo en todo este tiempo, un desafío inédito, inédito como todos lo sabemos, por distintas razones. Y están trabajando a destajo. Nosotros acá en el Policlínico particularmente venimos gestionando desde el año pasado medidas para que nuestros compañeros estén trabajando muy cuidados y sobre todo dando la posibilidad del descanso. Esto no siempre es así, lamentablemente el recurso humano es un recurso finito y ese es uno de los problemas mayores que tiene el sistema sanitario, no solo el Policlínico. Bien, muchísimas gracias.